Yo vi una flor hermosa, una mañana, aromática y graciosa, fresca y lozana, que bella estaba, que bella estaba, sobre sus verdes tallos se balanceaba, se balanceaba. Los rayos del sol ardiente de un mediodía, marquitaron lentamente su lozanía, y triste y mustia, y triste y mustia, la recoji en silencio lleno de angustia, lleno de angustia. Al declinar la tarde, yo la vi abierta, moribunda y marchita, pálida y muerta, sopló la brisa, sopló la brisa, sus hojas se esparcieron hecha ceniza, hecha ceniza. Así mueren en el alma, las ilusiones, el amor y los placeres, y las pasiones, y de este modo, y de este modo, en esta triste vida, todo se acaba, se acaba todo.